Bueno, te preguntarás que hace un video de resina en este canal, de mecánica, bueno, nada. Suelo hacer estas cosas, no están en este canal, están en otro que tenemos con mi hermano, pero bueno, esto me pareció lindo aclararlo, porque es un momento que quiero documentar y que quede firme en la nube ahí dando vuelta. Pero básicamente esto es un recuerdo para un amigo que este mismo día, esta fecha, el 18 de 4, debutaba como piloto, iba a largar su primer final y el auto dejó de frenar. ¿Por qué? Porque yo, en mi afán de querer repararle otra pieza en el lapso que había de tiempo, sin querer se cayó una gotita de soldadura arriba del flexible que es de teflón, se derritió y cuando fue a salir la final, pum, no frenaba. Bueno, se lo arreglamos literalmente en 3 minutos con Maxi, pudo largar la final y entonces dije, bueno, me voy a quedar con el pedacito de cañito y le voy a hacer un regalo para que recuerde. Ese día, que fue un poco trágico para mí, porque por culpa mía no iba a poder largar la primer final de subida, situense, que vos estás esperando toda tu vida para convertirte en piloto en un momento y no podés largar, es una angustia terrible. Lo pudo superar, pudo salir, pudo correr, terminó la carrera, así que estamos todos contentos. Y ya ha pasado el sobresalto, vamos a mandarle esto. Voy a tratar de filmar cuando se lo doy, a ver cómo reacciona. No creo que reaccione mucho porque es más frío que un hielo, pero bueno, me parece que quedó copada la pieza y bueno, espero que le guste a Dani, lo estás viendo seguramente, te mando un abrazo gigante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.